Hola, muy buenas, soy Omar y te invito a dar un paseo por Puerto Madryn. A menos de una hora donde te deje el avión entre el EU, se encuentra la ciudad de Puerto Madryn. Es una ciudad pequeña y muy acogedora. Puedes caminar por el paseo marítimo y vas descubriendo casas con hermosos jardines. También encontrarás las escuelas de museo, bares donde saborear una cerveza o un café. Si lo prefieres, puedes tomar mate en el mismo paseo marítimo, divisando las ballenas. Luego te tomas un transporte hasta Puerto Pirámide, donde observarás un fenómeno bastante raro. Embarcaciones fuera del mar. Esto se debe a que la marea en solo 6 horas sube 6 metros, lo que hace imposible la construcción de un muelle. Para ello existen una serie de arneses y tractores que introducen la embarcación al mar. Una vez en el mar, nuestro guía que es porteño nos lleva hasta la zona de avistaje. Apagando los motores, podemos divisar esos inmensos, dóciles y confiados animales. La ballena franca austral son solo 2 de las 13 especies que existen. Apenas 3.000 ejemplares debido a la caza indiscriminada de los pueblos nórdicos y japoneses. Estas ballenas están maduras sexualmente entre 3 y 4 años de su nacimiento. Tienen un periodo de gestación de 12 meses y luego amamantan a la cría la misma cantidad de tiempo. Llegan a medir 13 metros de largo y pesar 5 toneladas. El 30% de su cuerpo está ocupada por la cabeza. Tienen una serie de callosidades en la parte superior que es diferente en cada individuo. De ahí que los guías ya les ponen nombre. Vienen a Puerto Madryn a disfrutar de estas aguas cada 3 años. Los machos regresan todos los años. De regreso a la ciudad puedes caminar por el paseo marítimo y adentrarte en el muelle. Verás focas, lobos marinos y tendrás vistas hermosas de la ciudad. Saliendo por la ruta 3 desde Trelew a solo 170 kilómetros de Puerto Madryn o 107 encuentras Punta Tombos. Saludemos a nuestra guía Jorgelina que se va a unos mates deliciosos. Punta Tombos pertenecía a la estancia La Perla. Está allí un conjunto de pingüinos que constituyen la más grande colonia continental de pingüinos magallanes. Son especies que rondan entre los 4 y los 5 kilogramos. La hembra pone un huevo que es encubado durante aproximadamente 40 días en forma convertida hasta el nacimiento. El conjunto Puerto Madryn, Puerto Pirámides y Punta Tombos es un buen destino para tus vacaciones. Puedes complementarlo con las teterías de Gaimán. Llámame y yo te voy a guiar para que conozcas este paraíso que tenemos en Argentina. Gracias por la atención.